¿Qué es la utilidad del láser fraccionado no ablativo en la prevención del cáncer cutáneo no melanoma? Actualmente se ha publicado en la revista Dermatologic Surgery un estudio retrospectivo donde se comparan casos con controles. Básicamente se trata de un estudio en el cual valoran a aquellos pacientes con antecedentes de carcinoma cutáneo facial, específicamente carcinoma vasocelular y carcinoma escamoso y a aquellos pacientes que fueron tratados posteriormente con láser fraccionado no ablativo. Y esto lo controlan con aquellos pacientes que no fueron tratados con este dispositivo y ven a largo plazo que hay una reducción de casi un 50% en el riesgo del desarrollo subsecuente, o sea, posterior de otro carcinoma. Por lo tanto, creemos que es una herramienta muy importante para abordar estos pacientes y sobre todo en la prevención del desarrollo de otros carcinomas porque hasta la actualidad teníamos solamente lo que era la fotoprevención como fotoprotección o fotoevitación y actualmente podemos disponer de herramientas como el láser fraccional no ablativo para prevención del desarrollo de este tipo de cáncer cutáneo. Gracias por ver el video.